Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Mi nombre es Carmen Martínez y les doy la bienvenida a esta zona de entrevista. Hoy tengo la oportunidad de dialogar con el diputado de Morena por el Congreso local, Raúl Márquez Albo, quien nos viene a platicar sobre una propuesta que durante la pasada sesión en el Congreso realizó para eliminar el monto de traspaso que el gobierno del Estado puede hacer en el presupuesto anual que se le asigna. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, Carmen. Muy buenas tardes. Buenas tardes, diputado. Oiga, hay un asunto interesante que, bueno, se venía manejando o se hizo público desde la pasada legislatura y que ahora ustedes en la bancada de Morena terminan de aterrizar, que es el asunto del monto del que puede disponer el Ejecutivo Estatal, en este caso representado por Diego Sinué, para trasladarlo de un lugar donde fue asignado y donde se aprobó hacia otro punto. Es decir, se puede hacer como el uso discrecional del recurso, ¿no? Exactamente. Fíjate que desde que estábamos revisando las leyes de ingresos y egresos, en el caso del gobierno del Estado, fue un punto que estuvimos señalando, yo lo señalé en tribuna, que existe en el caso del gobierno del Estado una capacidad de hacer movimientos entre las cuentas, traspasos de recursos, tomar recursos de una cuenta a otra libremente, hasta por el 6.5% del presupuesto total que se haya aprobado. En el momento actual anda alrededor de 61 mil millones de pesos el presupuesto para 2019 del gobierno del Estado. Esto representa que el gobierno del Estado puede mover 4 mil millones de pesos en forma totalmente discrecional, simplemente con la autorización del secretario de Finanzas. Esto es un asunto delicado. 4 mil millones de pesos es más que el presupuesto inicial que aprobó el municipio de León. Quiere decir que puede mover una cantidad de recursos muy, muy grande, sin siquiera tomar en cuenta o pedirle ningún tipo de autorización al Congreso. Esto consideramos que no es adecuado porque, al final de cuentas, pues pueden asignarlo de primera intención en una cuenta X, y el día de mañana simplemente con esa autorización del secretario, mover 4 mil millones de pesos y darle suficiencia a la partida que ellos quieran, a la partida que simplemente tomen esa decisión. Y entonces yo presenté la iniciativa en la pasada sesión, en donde estamos pidiendo que se reduzca de 6.5% que está actualmente, que se baje al 1%. Antes, desde hace 4 o 6 años, 6 años, la última autorización que se le hizo a ese movimiento, antes la tenían en 7.5% y la bajaron a 6.5%. Consideramos que es mucho. Esto habla de que entonces discrecionalmente el gobierno del Estado puede estar moviendo recursos de una cuenta a otra, haciendo como consecuencia gastos, y sin que el Congreso del Estado tenga ningún tipo de notificación y pueda estar vigilante de lo que sucede en esos gastos. No consideramos que sea transparente, por eso insistimos que debe de reducirse. Ya presentamos la iniciativa, va a iniciar el proceso legislativo, esperemos que haya un buen debate, que se razone, que se analice. Ya existía otra iniciativa que se presentó en esta misma legislatura por parte del PRI, y va también en el mismo sentido de reducir. Entonces, lo más seguro es que ahora sí con esto logremos que... Estaba congelada, no la habían tocado. Esperemos que ahora sí la metamos a la discusión y empecemos a divertir el tema. Oiga, diputado, me imagino que en el análisis que hacen previo a tomar o a decidir qué iniciativa va y cómo la presentan o en qué sentido pudieron ustedes darse cuenta más o menos a qué se redirigía este recurso público en la pasada administración. ¿Qué sectores vieron ustedes en donde, por ejemplo, no sé, si se asignaba el recurso, se me ocurre a obra pública, finalmente lo terminaban dando a otro gasto? ¿En qué se hacían este tipo de movimientos? Sí, fíjate que una de las cuentas más complicadas y siempre ha sido el tema más importante es el tema de comunicación social. Es uno de los temas principales. Este año tiene más de casi 90 millones de pesos en ese rubro. Consideramos que, bueno, es importante informar al ciudadano y que se esté difundiendo las acciones, pero desafortunadamente no es nada más ese aspecto, sino es también estar promoviendo la imagen del gobernante y estar haciendo publicidad en el sentido ya más electoral y dirigido a esos temas. Seguramente ese es uno de los principales renglones a los que se le da suficiencia y como se mueve en esa forma, pues no se puede estar revisando tan a fondo. Nosotros insistimos, tenemos que buscar que el gobierno del estado sea más eficiente en su gasto y sobre todo que haga recortes y que realmente establezca políticas de austeridad y de gasto razonado porque ya se está pensando en deuda pública para este mismo sexenio y consideramos que antes tiene que establecerse políticas de austeridad más intensas. Tomando el asunto de la deuda pública, que además ya el gobernador adelantó que se estará dando un plazo para decidir si se piden los 5 mil millones de pesos prestados a la federación o no. ¿Cuál es el sentido en el que se pronuncia Morena? No sé si se ha hablado con sus compañeros en ver si es viable o no para las finanzas del estado solicitar este empréstito. La política de Morena es muy clara en ese sentido. No deuda pública. Nosotros no estamos de acuerdo en la deuda pública a menos que fuera una situación de verdadera emergencia y de urgencia. Pero antes tendrá que aplicarse medidas de austeridad profundas e importantes que realmente demuestren que se está tratando de disminuir el gasto, de bajar el gasto superfluo, los gastos suntuosos que hay muchos todavía y que tienen que disminuirse. Te voy a dar un ejemplo. En esta, para este ejercicio 2019, el gobierno del estado menciona en la presentación de sus leyes de ingresos e egresos, menciona que hizo ajustes hasta el 3% del presupuesto. Esto nos pone a nosotros a suponer que debería en cada partida haber un 3% de disminución. No es así. Sí hubo disminución en algunos rubros contados ellos, pero en realidad no hay un ajuste presupuestal importante. Hay partidas que en lugar de bajar subieron. Y te voy a dar un ejemplo. La oficina del gobierno del estado en la Ciudad de México tenía un presupuesto de... no llegaba al millón de pesos anuales. Y ahorita tiene más de 10 millones de pesos anuales. Es un incremento muy importante, muy sustantivo, cuando no... Las actividades que se realizan ahí no cambiaron en forma importante. Y así, como eso, el rubro de seguros para automóviles, el rubro de seguros de gastos médicos, todos esos rubros, en lugar de haberse ajustado a la baja, sufrieron aumentos. Y yo creo que esa es la primera parte que debe de presentar el gobierno del estado. Yo creo que el gobernador debería presentar una nueva propuesta de ley de ingresos e egresos para que se viera que realmente primero haces reducciones, que baje la nómina, que baje los gastos, que haga ajustes en los tabuladores de sueldos, que se eliminen gastos exagerados en viáticos, en comidas, en celulares, en muchas cosas como se está haciendo a nivel federal y que deberían de estarse aplicando aquí esta ley de austeridad. Y luego ya pensar en deuda. Antes de pensar en cualquier tipo de endeudamiento, yo creo que debería estarse pensando en hacer ajustes de fondo, ajustes importantes para eficientar el gasto. Oiga, Alex, pero qué decir también de los recortes que aplicó Morena desde la Federación para hacer el presupuesto que se le otorga anualmente a Guanajuato. En este año se sufrieron recortes importantes, por ejemplo, 8 mil millones de pesos en lo que se refiere al recurso destinado de manera particular a obra pública. El gobernador señala que se debe a estos recortes a lo que ellos están solicitando la deuda. ¿Dónde queda también la responsabilidad del gobierno federal para apoyar a las entidades? Sí, en esa parte también tiene cierta razón. Hay ajustes a nivel federal en cuanto a gastos. Lo que sucede es que los programas ya estaban siendo manejados por los estados como autónomos y mucho del recurso que venía de la Federación incluso llegaba a entrar hasta en gasto corriente y no en inversión como debe de ser. Yo creo que están cambiando las políticas. Yo creo que la parte de inversión seguramente va a haber cambios de fondo. Todavía no se define el plan de obras para este año con lo que va a apoyar el gobierno federal. Sabemos que ya se presentaron propuestas y en base a los proyectos que se van autorizando se van a ir asignando los recursos. Pero ya los recursos van a venir etiquetados con un nombre y apellido, un destino específico. No como mucho de lo que estaba sucediendo anteriormente que era por recursos que llegaba a través de una participación y el gobierno del estado los aplicaba a su gusto bajo sus propios criterios y no siguiendo el criterio federal y el criterio nacional. Esa parte tiene que irse adecuando seguramente en estos días, en estas próximas semanas va a irse aterrizando ya los montos específicos, no solamente el programa de inversión sino de muchos programas, algunos programas sociales que tendrían que estarse ya definiendo bien cómo van a trabajar. Pero aquí el asunto es que a nivel local mucho de ese recurso que ya no llegó podría salir de adentro del propio gasto corriente del gobierno. 61 mil millones de pesos es mucho dinero como para poder reasignar 8 mil o 10 mil que a lo mejor es el déficit que se trae en este momento. Yo creo que se puede. No es un porcentaje tan alto. A nivel federal hubo recortes así tajante del 30% en el gasto corriente y se pudo. Hay ajustes, se tendrán que hacer ajustes porque aquí no se estableció un criterio de disminuir el 15% en el gasto corriente. El 15% como norma en todas las dependencias eso le daría muchos miles de millones de pesos al gobierno del Estado para poder reasignar y poder cubrir a lo mejor algunos programas que en este momento no tienen recurso. Esas resignaciones que, por ejemplo, en este momento todavía se pueden hacer porque se tiene contemplado el margen de 6.5% del presupuesto ¿podrían hacerse, por ejemplo, para estas cosas en las que el gobernador pretende solicitar el crédito? Claro, pues tiene esa libertad. A final de cuentas es 6.5% en este momento con esta ley, como está en las condiciones en que está, pues él puede hacer cualquier tipo de ajuste. Estamos hablando de 4 mil millones de pesos sin necesidad de meter una solicitud expresa al Congreso. Simplemente con una indicación al secretario de Finanzas él podría reasignar 4 mil millones de pesos a obra pública si así lo decide. Aquí lo importante es que tendría que quitarle a otros programas y si existe esa posibilidad quiere decir que tiene forma de hacerlo. De lo contrario, no tendrían esa opción de poder hacer esos traspasos de cuentas. Oiga, legislador, ¿qué tan viable es que se pueda tomar en cuenta, analizar realmente y aprobar esta propuesta que hace usted? Considerando, bueno, obviamente que hay mayoría panista en el Congreso, ¿qué tanto se puede ir dialogando estas solicitudes? Exacto, desafortunadamente sabemos que nos vamos a enfrentar contra un muro, ¿verdad? Seguramente a la hora que se pide la opinión, porque siempre que se hacen modificaciones a la ley, se pide la opinión del gobierno del Estado o del área jurídica del gobierno del Estado, pues seguramente nos van a argumentar una serie de situaciones que van a querer echar atrás este tipo de iniciativas. Te comentaba hace rato, ya hay otra iniciativa que está ahí guardada, que es del Partido Revolucionario Institucional. Yo tengo la esperanza de que a la hora que se radique esta iniciativa que yo acabo de presentar, que también se despierte esa iniciativa, y ya estaríamos hablando de dos grupos parlamentarios que estaríamos trabajando en forma conjunta para buscar que se dé. Ellos manejan un porcentaje distinto al que yo estoy proponiendo, pero pues a lo mejor ahí en el camino podemos llegar a acuerdos, pero que sí se redujera, que sí hubiera una reducción, ojalá que el hecho de que sean dos iniciativas ya las que están presentadas con este mismo motivo, haga que en la Comisión de Hacienda, que es donde se va a revisar, pues la pongan sobre la mesa y entremos en el debate. ¿Platicará usted con la presidenta de la comisión, la diputada Alejandra? Voy a buscarla, seguramente la semana que entra que esté por ahí, voy a platicar con ella para decirle que lo más pronto posible ya iniciamos el proceso. Muy bien, diputado, pues agradecemos mucho que esté con nosotros para platicar de las iniciativas y el trabajo que está haciendo en el Congreso, y pues otros temas además como la deuda. Muchas gracias, Carmen, al contrario, muchas gracias a ti y a tu auditorio. No, pues cuídese mucho. Y gracias también a usted por estar pendiente de la información y le invito a que siga al tanto de nuestros contenidos a través de zonafranca.mx. Gracias. 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 Gracias.